Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Heroes of the Strong. El título os ha llamado poderosamente la atención, ¿vale? Vamos, récord español y mundial, ¿vale? Tanto de tiempo como de bajas, como con los personajes que son... Madre mía, burrada, ¿vale? Marcador altísimo, 54 a 0 y jugando con los vikingos, ¿vale? Jolín, por favor, ya saben. Tengo otros varios récords, ¿vale? Los cuales son 51 a 0 con Nova en una partida bastante larguita, ¿vale? 33 a 0 con el carnicero en mi primera partida que lo estrenaba en online, ¿vale? También un 33 a 0 con Bala, pero vamos. Nada en comparación a 54 a 0 y en menos de 10 minutos. Que 10 minutos en este juego, vamos, ha sido una partida de visto y no visto. Y encima en un nuevo mapa, ¿no? Pues sí, nada, jugando con los vikingos. Bueno, decir, hay que decir, el que hay que decir. La verdad es que los rivales que nos habían tocado eran muy nubis todos, ¿vale? La verdad es que sí, nubis. Pero nubis a reventar. Además, añadimos que yo que sé estaban las estrellas alineadas y que todos los de mi equipo eran unos pros. Pues, jolín, salió lo que salió, ¿vale? Y aquí lo vemos, por lo pronto, ETC, que se ha metido en un lío de ETC mucho, ¿vale? ETC mucho. Cuidado que me matan a Valeox, que la verdad ya saben que hacerse una partidilla con los vikingos, una racha, es difícil, ¿vale? Eso es un clon, pero esta no lo es, ¿vale? Atención aquí al rey muerto, que clas, me acaba matando a Valeox. Pero entonces ya no es un 54 a 0. A ver, a ver, a ver. Cuando se mata a un vikingo, ¿vale? Hay que matarlos a los vikingos, ya sea al mismo o a uno o a los que sea, cuatro veces para que cuente como uno, ¿vale? Para que cuente como uno. Así que fíjense en eso que les estoy comentando. Ya que, al final, simplemente, pues, acabamos eso. 54 a 0. Tampoco se crean que me van a eliminar muchas más veces, ¿vale? Hora de ir a por los santuarios. Aquí se va a liar la que no está escrita. Y venga, hay que matar esbirros. Hay que matar esbirros. Atención a la bala enemiga, que no ve la que se lleva. También el que jugaba como Zagara, también le llevaba una buena. Atención a ETC. Jolín, ETC, la que se ha llevado en unos pocos de segundos. No va, no va, no va. Vale, vale, me ha engañado a mí y a mis vikingos, pero a mis compañeros no los engaña, ¿vale? Digo, no pasa nada. Yo voy a estar cerca. Aquí vamos a invocar al castigador, que la verdad, el castigador es mucho, 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 mucho castigador, ¿vale? Jolín, el castigador como es de castigador. Bueno, ahí lo tenemos, nuestro castigador. Y la verdad, el castigador mete unas trallas. Se mete con la infantería, se mete con los héroes, se mete contra las estructuras. Cuidado que te vas a quedar congelado, amigo. No, ha tenido cuidado. Pues eso es lo que ha pasado. Nada, derrumbamos. Fíjense, menos de tres minutos y ya como estamos, ¿vale? No vi, no vi la de nivel que le llevamos al enemigo. No mucho en exceso, pero vamos, les estamos ya haciendo la vida de una manera difícil, ¿vale? Vaya, vaya. Bueno, le decimos a Valeox que se vayan. Y nosotros mientras, Eric y Olaf, ahí lo tenemos. Nada, compañeros que siguen metiendo ahí candela. Digo, ayudamos o no ayudamos. No parece que haga falta ayuda por aquí. Vale, vale, vale. Se escapan por aquí. Racha de asesinatos, cinco. La verdad es que también tiene trampa esto de los vikingos, ¿vale? Ya que una racha es difícil encadenarlos con ello. ¿Por qué? Porque en cuanto te maten a uno, se acabó, ¿vale? La racha no cuenta. Así que, la verdad es que es algo que la verdad jode un ratito. Pero bueno, es justo en su medida. Aquí tenemos ETC enemigos que se la ha visto, vamos, con unos pocos y con Tychus. Atención a esta bala que... Ay, te ha muerto a equivocar, cariño. Uh, 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 miren lo que hay aquí arriba. Zagara, pero Zagara, pero ¿qué haces? Jolín, en vez de jugar como DPS, fíjense el resultado ya. Ya íbamos a 15, ¿vale? Jugar como DPS juega, yo qué sé, como si fuera un tanque. Digo, ¿esta será la verdad de verdad o no era de verdad? Sí, era la de verdad. Fíjense, aquí vemos Leoric, el rey muerto. Viene a fijarse en que le vamos a cascar una buena, como no se quiera descuidar, ¿vale? Aguantará todo lo que tú quieras, pero... Este compañero no sabía manejarlo, ¿vale? Se ha quedado ahí, con lo de ser fantasma. Ahí quieto por la cara y no la que se ha llevado, hablando de llevarse. Vamos, ETC rodeado por todas partes, ¿vale? Rodeado por todas partes. Ahí tenemos a Leoric de nuevo. Ha usado bien sus habilidades para así resucitar más rápido. Pero no te creas, no te creas que vas a escapar muy lejos. Ya está, ¡bom! La que te has llevado, campeón. Venga, hora de entrar al templo. Atención a mis vikingos ahí, dando caña por todos lados. Y digo, uh, 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 tú, 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 ven para acá, ven para acá, ven para acá. No te nos escapas, no te nos escapas. La verdad es que Eric me encanta llevarlo para, sí, dañar a los enemigos, que le queda muy poca vida. Y están corriendo, ¿vale? Muy raro que se escapen. Vale, Ox, pues, bueno, para darle a las líneas. Y Olaf para lo que es, lo que viene siendo tanquear, ¿vale? Yo digo, compañeros, 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 que no, que no, que no, que no, que no. Vale, me vuelven a matar a Vale, Ox. Digo, no pasa nada, atención a este. Ay, te estabas equivocando, campeón. Atención a Bala Enemiga. Digo, tú, 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 que se escapa, que se escapa. Yo digo, no, 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 que no se queden con el castigador, ¿vale? Que no se queden con el castigador. Vale, adesinato doble, no, bueno, que se estaba aliando aquí. Atención ahí a mis niños, atención a mis niños. No, no, es porrazos por todos lados. Y digo, copia, copia, ese tiene pinta de copia, ya no me engaña. Pero este no es una copia. Atención a Leoric, ¿vale? Atención a Leoric, que otra vez ha vuelto a quedar solito. Otra vez ha vuelto a quedar solito el muy lilón. Y digo, bueno, no pasa nada, te machacamos aquí. Y te machacamos también junto a los esbirros. Digo, venga, 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 venga. Uy, venga, racha de asesinatos. De cinco de nuevo, atención a Bala Enemiga, que dirá, joder, en la que me he metido, macho. Pues sí, joder, en la que te has metido. Zagarra, que es que no tenía ni oportunidad ni nada. Seguimos recogiendo esferitas. Miren, atención aquí al cao que hay, ¿vale? Al cao que hay. Yo digo, no, no. Vaya, hombre, me han engañado con la copia. Pero a ETC, este no se ha escapado de Olaf, ¿vale? ETC de Olaf no se ha escapado. El castigador está en modo mortero. Y no vea qué morterada que suelta, nunca mejor dicho. Digo, ven para acá, ven para acá. Muy bien, Tycus ahí, usando la torreta. La verdad es que sí, lo ha hecho de maravilla. Vamos, ni puesta más oportuna. ¡Pum! Hora de arrasar, pues nada, otro de sus fuertes. Y la que está cayendo ahí, la que está cayendo. Se están fijando literalmente todos los héroes ahí, ¿vale? Digo, miren, miren, miren. Hablando de héroes que han muerto y no han muerto. ¡Tú! Ven para acá, hombre. Vale, 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 vale. Nos está atacando, pero fíjense. Es que está atacando a Olaf, ¿vale? Ahora ataca a Eric. Yo digo, bueno, quito a Eric de en medio. Y se acabó. Ahí te quedas, campeón. Ahora nada, con su habilidad de correr. Simplemente se va a ir recuperando mientras van dando. Así que fíjense. Racha de asesinatos, 10. Ahí, aguantando mis niños. Campeones. Edificios por todos lados rotos. Regeneración para todos. Ahí, el botín. El botín vikingo. Que se nota el botín vikingo. Atención a ETC. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hace eso, tío? ¿Por qué hace eso? Plaf, plaf. Porrazo por todos lados. Ayudamos aquí a los compañeros. Ah, nada. De nuevo, Leoric para afuera. Y sí, esto es lo que se está viendo. ¡Jolín! Racha de 15 en unos segundos, ¿vale? En unos segundos. Yo digo, ¿ya llevo esto? ¡Madre mía! Estos tíos van a subir solos, ¿no? Pues sí, básicamente, con los vikingos. ¿Se lo crean o no? En 5 o 6 partidas los he subido en nivel 5. Vamos. Ya está. Ahí, Leoric otra vez que vuelve a su sitio. Es decir, a quedarse quieto. Que ahí es donde lo queremos. Este tío yo qué sé, pero lo he dicho. Rivales malos junto a equipo que la verdad eran todos unos puñeteros pros, ¿vale? Pero unos puñeteros pros de mucho cuidado. Tiro escudo porque Bala está ahí castigando. ¡Ay, ay, 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 ay! Atención a Nova. Digo, ¿cuál será el clon y cuál no será el clon? Vaya, que estaba atacando Eric. ¿Se han fijado? Esa era la de verdad. Mala suerte. Ahí, Leoric otra vez. No, 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 no. La que se estaba liando aquí. ¡Madre mía! La que se estaba liando aquí. Botín para todos. Estupendo. Venga, ya mismo habrá que invocar otra vez al castigador. Racha de 20, ¿vale? Racha de 20 enemigos muertos. Pero vamos, sin matarme a ningún vikingo. Y eso está dificilillo, ¿vale? Eso está dificilillo. Así que por favor, como venía diciendo desde el principio, por favor, denle al like, ¿vale? Es que no van a ver un resultado. Así me parece a mí que nunca, ¿vale? Me parece a mí que nunca. Y yo no he tenido nunca tanta suerte en este juego, ¿vale? Nunca he tenido tanta suerte. Madre mía, otra vez va la enemiga que perseguimos. Eric, Olaf y todos mis vikingos. Ya está. Ahora Zagara que se ve rodeado. Y encima le lanzan la super también, me lo harto. Digo, no, no, no. Que no vas a escapar, cariño. Venga, adiós, bichilla. Adiós, bichita. Adiós, bichita. Venga, pillamos ahí. Esfera de regeneración. Que siga el botín vikingo saliendo. Y ahora digo yo, ¿y qué elijo? ¿Y qué elijo? Matar gigantes, matar gigantes. Venga. Ya está. Ahí vuelve otro castigador. Y este es el arcano. Este también es peligrosísimo, ¿vale? Me parece que es uno de los más peligrosos. Pero bueno, atención ahí. Joder. Enemigos que se estaban llevando la del pulpo, ¿vale? 44. Me había fijado la última vez que miré el marcador. Yo digo, eso es, eso es. Nada, nada, Leoric. Nada, hijo, nada. La verdad es que Leoric, mal manejado, como lo estaba haciendo ese jugador. La verdad es que es insufrible, ¿vale? Es que es insufrible. Bueno, nada. Ahí lo tenemos. Seguimos castigando a los fuertes enemigos. Fuertes enemigos que están cayendo, pero de una manera más rápida. 14 a 9. Lo dicho. Una paliza en toda su condición, ¿vale? En toda su condición. Castigador que vuelve ahí. Vikingos míos empujados. Digo, venga, venga. No, bueno, bueno. No, verá que se está liando Leoric. Enemigo de nuevo. Que se va a tomar por culo. Digo, atención ahí. Azagar a otra vez. Digo, que no, que no te escapas, chiquilla. Que no te escapas. Y ya lo que están intuyendo. Por favor, compartan este vídeo. Denle al like. Y a todos los que les guste jugar a este juego, ¿vale? Díganle que vea este gameplay. Y se queden sorprendidos. Lo dicho. Fue contra rivales muy, muy malos. Y mi equipo estaba todo, vamos, que se sobresalían. Pero lo dicho. Es digno de ver, ¿vale? Es que es un récord español, mundial y de tiempo, ¿vale? Y encima ha resultado abultadísimo. 54 a 0. Joder. Nadie en la comunidad española creo que tenga esto ni de casualidad, ¿vale? Atención ahí a cómo subimos, ¿vale? Bastante, bastante, ¿vale? Y madre mía, la que se había liado. Madre mía, la que se había liado. Pues nada, ahí tienen el resultado. 54 a 0, ¿vale? Me han matado dos veces a un vikingo, pero eso en el cómputo en general no suma uno, ¿vale? Y la experiencia, bueno, más que mis compañeros. 7.547. Bueno, nada. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda darle al like, comentar, suscríbete y descargar mi app para mucho, mucho, mucho más. Por favor, agradezco más que nunca el like y compartir. Gracias.